Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya, te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar, yo, yo, los gemelos para ti, yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, en conjunción, fraternidad desde el corazón, son dos cabezas de diversión, pues porque dos mejor que una son, pues porque dos mejor que una son. Una situación pegajosa. Yo terminé, al fin a descansar, yo, tú dejaste goma de máscara en el sofá, entonces, seguro que ahí fue donde cayó. Se pegó, no lo podré quitar jamás, tendrás que congelarlo, quítate los pantalones y ponlos en el congelador, que me quiten los pantalones. No te preocupes, Ragú, yo puedo quitártela. Yo, yo, vámonos. Te atraparé, te voy a atrapar. ¿Por qué no tengo una cola más larga? No te preocupes, Ragú, nosotros se la quitaremos. Gracias. Oh, no, ahora se pegó a mí. Gracias, eso fue de mucha ayuda. ¡Ragú, vuelve! Hola, amigo, tengo algo para ti. Algo muy pegajoso, de arriba abajo, de un lado hacia el otro. Ese es el punto. He visto muchas cosas tontas en mi vida, pero esto... ¡Ay, no! ¡Santo cielo! ¡Esto es gracioso! ¡Esqueroso! ¡Esto es gracioso! ¿Es encantadora mi hermana para ustedes? ¡Es asqueroso! ¡Permíteme! ¡Oh, no! ¡Ahora se pegó en mi trasero! ¡Oye, hay algo escrito en el papel! Están en el mundo incorrecto. ¡Vámonos, Ragú! ¡Yo, yo! ¡Vámonos! ¡Un estanque! Quizás si lo lavo, se me quite. ¡Hurra! Quien sea que haya hecho esto, va a tener muchos problemas. Yo no fui. Yo tampoco. Fue ella. Así se hace. Da la cara por tus amigos. Entonces quítame esto de inmediato. Lo siento. Gracias, Ragú. Eres un maravilloso perro. ¡No! ¡Otra vez no! ¡Quítenmelo! ¡Al fin! Oye, vamos a dejarlo donde está. No podemos hacer eso. Es feo y sucio. Además, es basura. Muy bien. Nunca vas a quitártelo. Permíteme. Quizás si ambos lo golpeamos al mismo tiempo. ¡Buena idea! ¡Buena idea! Oye, gracias. ¡Qué brillante! ¡Uno, dos, tres! ¡Au! ¡Hurra! ¡Oh! ¡Mayday, Mayday! ¡Me dieron! ¡Prepárense para un aterrizaje de emergencia! ¡Aaah! 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 Podría sentirlo! ¡Casi se enreda con mis alas! ¿Qué es esa cosa? Es solo un poco de papel pegajoso y tiene algo escrito. ¿Sí? Y dice, estás en el mundo equivocado. Pensé que podía ser goma de mascar. ¿Recuerdas cuando la goma de mascar se pegó en mis pantalones? ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Siempre lo hago! Es más que una hermana, es más que un hermano. Hablamos y como uno pensamos. Los problemas tendrán solución, pues ¿por qué dos mejor que una son? ¡Vámonos, Ragu! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Hola! Vinimos para quitarme este pedazo de papel pegajoso. Vinieron al lugar correcto. ¡Fórmense ahí! Tendrás que esperar unos minutos. Cuando se congelen, no estará tan pegajoso. ¡Por fin! ¿Ahora podemos irnos a casa? ¡Guau! Estos están completamente congelados. ¡Qué gusto, ¿no? ¡Qué gusto, ¿no? Lo sé. Ya no voy a masticar goma de mascar. Puede llevarnos a una situación demasiado pegajosa. Antes de irnos a tener operating video 정말 medazamos un espectáculo, hoy en día. ¿Qué fim? Estén sí! Gracias por ver el video.